Buenos días y bendiciones, buenos días y bendiciones para esa persona que va a ver este vídeo en este día, así es, buenos días y bendiciones Vamos con bien en este día, vamos con Dios, con un día positivo y un día bendecido por ustedes, así es, con un día positivo y bendecido para ustedes Esperamos hoy cantar poco temprano en el nombre de Dios que será siempre esa persona que siempre está positiva aquí en el canal Vamos a recordar que estos números son para el día de hoy, para el día de hoy 14, 14 de julio del 2022 Los números hoy y números para hoy, así es, sea persona que pueda compartir este vídeo, vamos compartiéndolo Para esa persona que pueda compartir este vídeo, vamos compartiéndolo para que otro tenga la oportunidad de ganar con ustedes, compartir este vídeo, así es Recordando que trabajamos con estadística y probabilidad, trabajamos con estadística y probabilidad aquí en este canal Bien, en el día de ayer no pudimos trabajar, esperamos que hoy sea un día positivo para esa persona que siempre espera que tu número Recordando que trabajamos con estadística y probabilidad, así es, esa persona que pueda darle like al vídeo, vamos dándole like de manera positiva Vamos dándole like de manera positiva a este vídeo, así es, bien, bueno, miren Aquí tenemos ya los números para el día de hoy, como podemos observar ahí, ahí tenemos 57, 47 Tenemos ahí 57, 47 Ahí tenemos 57, 75 Y 47, 74 Recordando, virando en menor cantidad, se tiene más oportunidad de ganar, así es Vamos ahora con dos números más, ahí tenemos ese 35 Tenemos ese 35, 53 Y ese 13, 31 S31, 13 tenemos ahí, recordando, virando en menor cantidad, se tiene más posibilidad de ganar, así es Miren, como ustedes pueden ver esos 3, S35, S31, está marcado a base de mis seguimientos, así es, marcado a base de mis seguimientos Aquí tenemos como extra S77 y S33, así es, ahí tenemos dos números marcados a base de mis seguimientos Recordando que trabajamos con estadística y probabilidad, así es, con estadística y probabilidad, así es Como siempre digo, cuando terminamos, vamos con bien este día, vamos con Dios Bendiciones para todos ustedes, bendiciones para su familia Que el día de hoy sea un día positivo y bendecido, así es Esperamos que ustedes comparte este vídeo Para que otros tengan la oportunidad de ganar Y esperamos que ustedes compartan este vídeo, así es Vamos dándole like y bendiciones para todos Hasta luego, bye bye Gracias